La osteartrosis es una patología crónica progresiva que afecta al cartílago articular que recubre todos los huesos de las articulaciones. Actualmente la osteartrosis según un reportaje de la Organización Mundial de la Salud representa en Venezuela uno de los países con mayor incidencia con respecto a otros países de Sudamérica en esta enfermedad. Importante el primer diagnóstico lo tiene el paciente al conocer los signos y síntomas y saber cuándo y cómo acudir a un especialista de área. Progresivamente el paciente cuando llega a la consulta él mismo nos da una historia clínica. Aparte el examen físico podemos nosotros relacionar todos estos detalles y dar un diagnóstico adecuado. Nos podemos apoyar en imágenes diagnósticas por ejemplo radiología simple de la articulación afectada y además podemos pedir resonancia mimética en el caso pertinente para examinar áreas asociadas o tejidos blancos para hacer un diagnóstico adecuado de esta patología.